Se llama, se llama que agonía mi primo y dice La verdad no te olvidé Aunque sigo querido Y aunque mucho es que pasó Que la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda la vida traté De ignorar y como dolí Mas haberme conformado No tenerte a mi lado Ha sido absurda y agonía Pero si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que vimos un día Que agonía Pero si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que vimos un día Que agonía No te supe amar No te supe amar No te supe amar No te supe�� Que así me lo sé de demora Y así te vas, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo amo, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besas Ollendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Ando manejando por las calles que me besas Ollendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Él no quiere conquistar, pero por otra vuelta veo tus historias Tu número lo borré, no se pa' qué es y me lo sé de memoria Y así te vas, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo amo, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besas Ollendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Ando manejando por las calles que me besas Ollendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras, pero eso no se pide